Banco Credit Cop Cooperativo y la banca solidaria ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Suceso Semanal, la edición 1061 en este martes 25 de febrero de 2014. Hoy se conmemora un aniversario más del natalicio del general don José de San Martín, hecho ocurrido en la localidad correntina de Yapeyú el 25 de febrero de 1778. Indudablemente la frase más escuchada hoy seguramente ha sido hasta cuándo va a llover. De hecho, pasaron casi o más de 24 horas en que ha llovido prácticamente de una forma constante en nuestra ciudad, como así también en varios puntos de nuestra provincia. En localidades del Valle de Calamuchita la lluvia caída entre la jornada de ayer y hoy ha sumado más de 100 milímetros, algo parecido ha ocurrido también en Almafuerte y Zona. El río Santa Rosa mostraba esta tarde una crecida de más de 4 metros, mientras que el río de los Reartes tenía una creciente superior a los 3 metros. Viviendas ubicadas en las costas del dique Los Molinos están a estas horas anegadas debido a la gran crecida que ha sufrido este espejo de agua que embalsa las aguas precisamente de varios ríos afluentes allí de aquella zona cercana al Valle de Parabachasca. Esto se debe, indudablemente como ha ocurrido en otros lagos, a que se ha construido dentro de la cota no permitida impuesta indudablemente por hidráulica. Ha traído y está trayendo consecuencias hasta ahora no tan graves el caso por ejemplo de los damnificados de la zona de Villa Nueve, Villa María, donde han visto calles incluso algunos domicilios con 30 o 40 centímetros de agua en su interior debido a la gran crecida del río Talamuchita. Debido a las intensas lluvias de las últimas horas debieron abrirse nuevamente las compuertas al máximo de los diques, de todos los diques ubicados en el río Talamuchita para evacuar la gran masa líquida y eso se ha transmitido por ejemplo en que sea notoria nuevamente la crecida del río en el sector del balneario municipal, imágenes que vamos a ver en instantes nada más. Pero suceso semanal de hoy, edición 1061, tiene también estos títulos de información. Premios Comechingones. Este jueves se entregarán los premios Comechingones a los deportistas locales que se destacaron por su actividad durante el año 2013. Además, como en ediciones anteriores, se va a entregar un premio especial al deportista del año. Los daños del rayo. Debido a la caída de un rayo anoche sobre la subestación transformadora ubicada en Avenida Buenos Aires y Escabuzo, produjo que durante algunas horas se resintiera el servicio en un sector de la ciudad. La intensa lluvia retardó la solución inmediata del desperfecto. Tareas de prevención. Durante todo el verano integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizaron intensas tareas de prevención en ríos y lago, además de prestar colaboración en otras localidades, especialmente en Calamuchita, debido a la crecida de los ríos. Sigue desbordado. La intensa lluvia de ayer y hoy produjo una nueva crecida del nivel del río. El paso de la gran masa de agua por las compuertas del dique produjo nuevamente el anegamiento de la zona del balneario municipal. Oferta educativa de la cooperativa. En el comienzo de un nuevo ciclo lectivo, desde el servicio educativo de la cooperativa se adelanta la oferta que incluye diplomaturas y cursos con precios accesibles para asociados de la cooperativa. Exceso de agua. Las copiosas lluvias de febrero hacen temer por el rinde de la cosecha de soja. En menos de dos meses las precipitaciones alcanzan casi los 400 milímetros. Títulos para la edición 1061 de Suceso Semanal. Bueno, además de el espectáculo que está brindando indudablemente a los pocos turistas que quedan ya en la zona de la provincia de Córdoba, especialmente en el valle de Calamuchita y en el valle de Punilla, digo los espectáculos que están brindando los vertederos de los distintos diques, se puede afirmar que precipitadamente la temporada ya ha terminado, debido a que estamos ya avanzando en el mes de febrero, pero también se anticipó por este mal tiempo que le jugó una mala pasada a muchos turistas que eligieron febrero para vacacionar. Vamos a ver qué ocurre o qué ocurría en el mediodía de hoy en el balneario municipal para tomar dimensión de nuevo de la gran crecida que muestra el río Tercero. Si bien quizá la semana pasada marcó algunos centímetros más, la creciente que muestra hoy el río Talamuchita en dirección o en el periodo del balneario municipal concretamente para tomar una referencia es notoria como las imágenes lo muestran. Prácticamente todos los asadores, los juegos infantiles, vean ustedes también allí el predio de la pileta cercado por las aguas, ha hecho de que ya directamente no se pueda realizar nada, habrá que esperar a la temporada invernal para realizar algunos trabajos de reparación, van a necesitarlo, claro, los asadores, los bancos que han sufrido ya algunos daños, en el caso de algunos asadores y bancos, han caído por la acción de la correntada del agua y todo el predio ha quedado o está quedando de la manera que ustedes pueden apreciar con los daños que por supuesto va a dejar el agua una vez que baje. Pero se explicaba nuevamente desde la empresa provincial de energía eléctrica, quien es la responsable y propietaria de las usinas hidroeléctricas ubicadas sobre el río, de que no hay otra manera que dejar pasar el agua porque ya los diques no pueden soportar semejante masa líquida que se va renovando y se va acrecentando debido a que el tiempo no mejora y van a persistir aparentemente las lluvias. De hecho se está anticipando a través de los pronosticadores que el mes de marzo que también marca normalmente algunas precipitaciones en Córdoba o en esta zona, bueno de hecho aparentemente va a ser un mes muy muy llovedor con intensas precipitaciones en esta parte de la provincia de Córdoba. Y las tormentas eléctricas que también hacía mucho tiempo que no asistíamos a esto de tener semejantes tormentas eléctricas durante tanto tiempo. Anoche por ejemplo, o en la tarde noche, aproximadamente a las 20, un rayo afectó una subestación transformadora, concretamente la ubicada en la esquina de la avenida Buenos Aires y Salvador Escabuzo, comienzo de la calle España. Allí van a poder ver ustedes el daño que produjo en el cemento del vínculo, que es una de las piezas que forman o que arman esta estación transformadora. Allí el rayo produjo un daño que hizo de que un sector de la ciudad se quedara con una sola fase, es decir, algunos domicilios directamente sin luz. La solución al problema se vio retardada debido a que el personal de la cooperativa y anoche lo anticipábamos en 30 minutos, no podía trabajar debido a que la lluvia impedía precisamente poder trabajar con la seguridad que se requiere cuando se está manejando, por supuesto, corriente eléctrica. El ingeniero Ezequiel Rufino de Redes Eléctricas de la cooperativa nos da algunos detalles y más recomendaciones que veníamos anticipando. Cuando tengamos una tormenta eléctrica nos cuesta muy poco desconectar todos los artefactos eléctricos. Bueno, se produjo la caída de un rayo a raíz de estas tormentas que vos estabas comentando al nivel de la subestación que está ubicada ahí en la calle de Escauso en la intersección de Buenos Aires. Eso provocó la salida de una de las protecciones, del seccionador fusible de una de las fases y la ruotura de un aislador que está agarrado en la parte estructural de la subestación que generó que en ese momento quedáramos limitado el servicio a una de las fases. Esto se produjo aproximadamente a las 20 horas y como decimos recién, a raíz de la caída de un rayo. Bueno, durante algunas horas estuvo resentido el servicio en un sector precisamente por esto de que los técnicos de la cooperativa no podían trabajar teniendo en cuenta que por razones de seguridad. Exactamente, la premisa es que hay que respetar estas condiciones de seguridad y hasta que no se den las condiciones para operar con seguridad la maniobra o lo que hace sobre la red, no tienen autorizado el trabajo. Efectivamente llevó varias horas porque se daba la condición permanente de lluvia e incluso de algunas caídas todavía de rayos y recién aproximadamente a las 1 horas del día de hoy se pudo restablecer el servicio normalmente. Teniendo en cuenta que se están anticipando meses llovedores, incluso con tormentas eléctricas, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener en cuenta? Ya lo venimos remarcando, pero en este caso fue un rayo que cae en una subestación y que produjo un daño considerable. Pero también hay que tener en cuenta otras cosas que tienen que ver con la cartelería y otras cuestiones que se van adosando, en este caso a los postes o al servicio eléctrico de la cooperativa. Exactamente, como decías recién y ya lo venimos mencionando en otras oportunidades, cuando se avisó, sabemos que viene una tormenta y hoy por hoy, dadas las características que tienen estas tormentas, tener la precaución de desconectar los equipos para evitar problemas sobre ellos. Y esto que decís vos del colgado de carteles o de alguna estructura sobre la postación o sobre algunas estructuras de la red, es para tenerlo en cuenta. Nosotros también venimos trabajando en ese sentido, haciendo a través de nota la petición del retiro de la cartelería, incluso hemos trabajado en conjunto con el cuerpo de inspectoria municipal, que es el que tiene el poder de policía sobre estas situaciones, para que se haga el retiro de estos componentes. Independientemente de que las líneas están protegidas para estas situaciones, puntuales casos como estos, donde ya la descarga toma sobre la estructura, puede generar algún problema sobre lo que haya adosado a ella y obviamente genera un riesgo potencial muy grande de algún problema. Entonces lo volvemos a recalcar y pedimos que se tengan en cuenta estas situaciones, que eviten el usar la postación de energía para colocar este tipo de cosas, sobre todo para respetar las cuestiones de seguridad. Bueno, más que nunca ahora este incidente hace que se reafirme esto, ¿no? De tener muchísimo cuidado y recomendar de desenchufar todos los artefactos eléctricos ante una tormenta eléctrica, que son muchas las que se vienen dando últimamente, para preservar precisamente los mismos. Sí, sin duda, insistir sobre eso, lamentablemente no tenemos como a veces anticiparnos a saber qué condición va a tener la tormenta. Como decimos recién, nos están sorprendiendo día a día y son siempre de la misma o muy parecida magnitud. Entonces hay que estar atentos a esta situación y tomar estas precauciones. También lo mencionamos tiempo atrás en otras notas, el hecho de prever también incluso alguna protección, bien hay en el mercado protección que se pueden conectar, como para salvaguardar el cuidado de las instalaciones y de los artefactos. Pero creo que tener en cuenta el hecho de tener la posibilidad de hacer la desconexión es la mejor prevención que podemos tener para cuidar los equipos. El nivel primario para adultos, SEMPA y secundario, también para adultos SEMPA, invitan a finalizar con los estudios y forman que durante todo el mes de marzo van a continuar las inscripciones para el ciclo electivo 2014. Para más información se pueden acercar a la Escuela Normal Superior José Manuel Estrada en Casa de Uruguay, 55, de 1915 a 23 y allí los van a informar. ALCO, Anónimo Luchadores contra la Obesidad, invita a la comunidad de Almafuerte y Zona a participar de las reuniones que se realizan los días jueves a las 20.30 en el local de la UNI3, una alternativa sana de obtener un cuerpo y una vida saludable. Los esperamos, reces de parte de prensa, de ALCO, Anónimo Luchadores contra la Obesidad. Bueno, durante todo el verano han realizado tareas de prevención en el lago Piedras Moras, en la zona del balneario, también en la bomba y también debieron acudir, estamos hablando de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, a localidades de Calamuchita que por la crecida de los ríos en estas últimas lluvias debieron los bomberos de aquella zona pedir auxilio y colaboración, en este caso a los bomberos de nuestra ciudad. Hugo Delgado, quien es el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, nos habla de todos los trabajos que han realizado durante el verano, pero también, y en una parte él destaca lo siguiente, en más de una oportunidad el trabajo de los bomberos se vio de alguna manera recurrido por algunas personas que los bomberos al actuar y al pedirle que dejaran las aguas y no contaban con las medidas de seguridad, por ejemplo un salvavidas, bueno, no lo tomaron para nada bien. Durante el verano, dentro del programa del Plan Provincial de Manejo de Fuego, que está todo el año, ahora no se llama más Plan Provincial de Manejo de Fuego, sino se llama Plan Integral, así que se ha juntado todo el trabajo, se hace en lo que es la época de invierno el fuego y en la época de verano la prevención en balnearios y costas de lagos y ríos. Y bueno, específicamente nosotros estuvimos trabajando en lo que es la prevención, en lo que es zona de costas, con una patrulla todos los días, con gente de acá del cuartel, con cuatro efectivos y un móvil que anduvo todos los días, en la zona del balneario, zona del San José, balnearios de las bajadas y zona de la tercera usina. Y los días, viernes, sábado y domingo, se trabajó con el gomón en la zona del lago, propiamente dicho, donde se hizo prevención y control de lo que es embarcaciones y sobre todo lo que es la gente que anda en los kayak y en los veleros hubo un caso, y en la gente que anda en las tablas también. ¿Normalmente o mucha de esa gente no utiliza salvavidas al momento de internarse en el lago? Sí, si hay una gran cantidad, un 40% de la gente que está haciendo uso de esta embarcación y lo hace sin las medidas de seguridad correspondientes, o inclusive con el excedio en la capacidad, saben andar en las embarcaciones que son para dos, saben andar cuatro, es constante eso. Y hemos tenido un promedio, es un promedio de 3 a 4 rescates por fin de semana hemos tenido que hacer. Bueno, lo que hablo a las claras es realmente que la gente no está actuando como debería, ¿verdad? Sí, sí, no tienen en cuenta la hora, no tienen en cuenta los vientos, entonces se hace tarde, los lleva el viento hacia la otra costa y los tenemos que ir a rescatar. Gracias a Dios han sido rescates que han dado, resultó positivo, no hemos tenido que lamentar víctimas. ¿Ha habido casos de niños de corte de edad incluso que tuvieron que ser rescatados del lago? Sí, tuvimos un caso particular de un kayak que iban dos chicos chicos, no llegaban a 12 años, 10, 12 años, que estaban yendo en la zona de las compuertas. Así que esa gente, bueno, se rescató, se rescató la gente, los chicos se los llevó a la costa y lamentablemente nos llevamos una sorpresa desagradable que cuando fuimos a entregárselo a sus padres, sus padres se enojaron con bomberos porque los sacamos del agua y los sacamos porque dicen que ellos no iba a pasar nada y que ellos tenían permiso para hacer eso. Pasando a tu tema, pero siempre que hablando de la prevención, ¿han debido trabajar bastante estos días de intensas lluvias, de crecidas del balneario, del lago? Sí, sí, hemos tenido que trabajar, inclusive colaborar con otros cuarteles, hemos tenido que ir a la zona de Embalse, a la zona del Quillinzo, crecientes que no se habían dado prácticamente nunca, para que tengan una idea, en el puente del Quillinzo el agua pegaba en el puente arriba, es decir, crecidas de 5 metros y constantemente hacer prevención, estuvimos en la zona de las bajadas, anoche estuvimos trabajando hasta la madrugada, prácticamente esta mañana en las bajadas, y toda la zona también acá de costas y la zona de los barrios, haciendo prevención, viendo que no falta nada, y también constantemente un monitoreo a la zona de las compuertas, con el encargado ahí de abrir las compuertas, que siempre el muchacho nos da la información, aprovecho para dar las gracias, que se hace una red de comunicación que se va avisando a todos los cuarteles río abajo, porque a ellos sí les genera mucho inconveniente, desde acá de Río Tercero hasta Villa María, Valle de Estero, se les avisa cuánto se abre de cada puerta. Concretamente hoy, donde ha llovido prácticamente hace varias horas, desde ayer que está lloviendo, ¿han tenido algún llamado? ¿Han tenido que actuar? Sí, hemos tenido que actuar, ayudar a la gente, sobre todo en la zona de Los Vados, acá de la calle del desvío de tránsito pesado, que ahí es común que cada vez que llueve tenemos que ir a ayudar a la gente, se mete la gente que no conoce y hay que ir a rescatar, y anoche a la madrugada se han hecho varios rescates en esa zona. Ha sido un año, un 2013 con mucho trabajo por los incendios, desgraciadamente, y un comienzo de 2014 ahora con agua. Sí, sí, nos ha tocado trabajar muy mucho el 2013, y por los pronósticos que nos están pasando y lo que nos llega de información, va a ser bastante complicado el 2014. ¿Qué cantidad de personal, de bomberos voluntarios, y esto hay que remarcarlo, voluntarios están afectados a estos trabajos de prevención? Y de prevención estamos hablando en un promedio diario de 6 personas, y los fines de semana se suman entre 12 y 15. Precisamente este año 2014 se van a cumplir 35 años de la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almafuerte, y van a comenzar a festejarlo anticipadamente. De hecho, va a haber una serie de festejos anticipándose al gran festejo que será a fin de año, por los 35 años. Y van a comenzar el próximo 22 de marzo, sábado, a partir de las 21.30, con una gran cena en el Salón de Usos Múltiples de Bomberos Voluntarios, con una cena para toda la familia, con un valor de tarjetas de 80 pesos, sin bebida. Vamos a estar regalando tarjetas en los programas siguientes de Suceso Semanal. Estaremos regalando tarjetas, así que atentos cuando demos la consigna. Por otra parte, también vamos a decirle que esta cena va a estar animada por el grupo musical Kimban Bao. Hacemos la primera pausa en Suceso Semanal. Cuando retornemos, vamos a estar hablando sobre la oferta educativa que presenta el SECOPAL, el Servicio Educativo de la Cooperativa, y también sobre la entrega de los premios comechingones a los deportistas destacados durante el año 2013. Ya volvemos. El SECOPAL, Servicio Educativo de la Cooperativa de Servicios Públicos Alma Fuerte Limitada, te propone cursos de corta duración con rápida salida laboral, con costos muy accesibles para los socios de la cooperativa. Asistente de nivel inicial, asistente en gerontología, acompañante terapéutico, informes e inscripciones SECOPAL. Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233, o vía correo electrónico a secopal, arroba copal.com. En Alma Fuerte y para toda la región, S&S Porcelanatos. Porcelanatos importados, españoles, suizos, de las reconocidas marcas ILVA, San Lorenzo, materiales y revestimientos de vanguardia, grifería, FB e hidromet, mesadas, mallas, guardas, guardas en vitro fusión, diseños exclusivos y una línea de hidromasajes con precios promocionales, sanitarios roca y ferrum. Juegos de baño, línea económica ideales para cabañas y casas en alquiler. Venga a recorrer nuestro amplio salón de exposición. S&S Porcelanatos, exclusividades, en Islas Malvinas 768. Atención chicos, el sábado 15 de marzo llega Alma Fuerte, Rapa Tipi Tapa, La Ratita Presumida. Vení a reírte y pasarla bien, con esta hermosa historia plena de canciones y alegría. Rapa Tipi Tapa, La Ratita Presumida, un espectáculo para niños de 2 a 8 años. El sábado 15 de marzo, 19 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entradas anticipadas en nueva tarjeta Ciudad de Fervil. Socios menores 15 pesos, mayores 20 pesos, no socios menores 20 pesos, mayores 30 pesos. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Alma Fuerte Limitada. ¡Viva! Seguimos premiando tu confianza. Ahora triplicamos la velocidad. Tendrás Internet Cooperativo con 3 Mega. Si todavía no tenés Internet Cooperativo, pero disfrutás de nuestra televisión por cable, te beneficias con un 50% de descuento en la conexión. Y lo podés financiar hasta en 3 cuotas. Aprovecha esta promo. Suscríbete al servicio de Internet en la Cooperativa. Avenida Buenos Aires 402. Top 10 tiene lo mejor y lo nuevo de la temporada. En indumentaria para la práctica del deporte o el tiempo libre. Para las chicas, toda la onda y colores. En morrales, bolsos, carteras, mochilas, calzas ciclistas, short, calzas 3 cuartos y largas. Además incorporamos mini short de jean en variados colores. Para ellos, camisetas de fútbol, short deportivos, bermudas, musculosas, remeras, Si sos arquero, todo para que te luzcas y estés protegido con la indumentaria adecuada y de la mejor calidad. Top 10. Viste la pasión en Alma Fuerte. Te esperamos en Tucumán 315. Optica PC. Anteojos recetados bifocales, multifocales y fotocromáticos. Lentes de contacto clásicos y de color. Nuestro laboratorio de calibrado propio garantiza rapidez y precisión. Ya podés elegir tu anteojo de sol de la nueva colección. Protege tu vista con lentes Legacy, Maniac, Orbital, Pato Pampa y Gravity. Atendemos mutuales y recibimos tarjetas de débito y crédito. Optica PC. 40 años. Cuidando tus ojos. Pedro Semolina 141. Teléfono 472-503. Alma Fuerte. Carlos Gabaglio e Hijos. 40 años de liderazgo en servicios en Alma Fuerte. Estación de servicio Shell. Combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Carlos Gabaglio e Hijos. Repuesto y accesorios para automotores. Repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad. Conos, cartelería, cintas refractarias e indumentaria y calzado de seguridad. Distribuidor de la marca Boris. Carlos Gabaglio e Hijos. Alma Fuerte. Río Tercero. Vecinos de Alma Fuerte. La Municipalidad pone en marcha el programa de erradicación de microbasurales. Dicho plan contempla tareas de limpieza en 10 espacios públicos y privados de la ciudad. En los cuales se arroja desperdicios que crean basurales ilegales. Recordá, tirar la basura en estos espacios infringe la ordenanza 165 barra 84. No arrojes residuos en la vía pública. Evita multas. La solución está en vos. Girsu. Yo me comprometo. Cumplimos 20 años llevando calidad a su mesa con los más distinguidos productos de elaboración propia y artesanal. Queremos festejarlo junto a ustedes que nos eligen día a día. Panificadora El Flaco. Dos décadas de tradición junto al crecimiento de nuestra ciudad. A nuestros ya conocidos productos de elaboración propia, anexamos Fiambrería. Gran variedad de enfiambres, quesos, salames, salsas y copetín. Panificador El Flaco. Un lugar, todo para su mesa. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. Obtenela hoy mismo con mínimos requisitos y los gastos administrativos más bajos del mercado. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La municipalidad de Almafuerte informa en general que dando continuidad a la recuperación. La recuperación de espacios públicos de la ciudad pretende poner en valor el cementerio municipal. Dentro del plan de obras planificadas se propone Reordenamiento interno del lugar. Mejoras en infraestructura y calidad en servicios. Avances que redundan en beneficios para los vecinos. Para avanzar con los trabajos planteados se deben actualizar el padrón de datos relacionados a concesionarios de nichos, panteones, fosas y demás espacios del cementerio. A estos fines se invita a los titulares, familiares o encargados de esos espacios a acercarse al edificio municipal de lunes a viernes de 6.30 a 13 horas para interiorizarse de la situación en que se encuentran. Asimismo se comunica que desde el mes de marzo se iniciarán las acciones relacionadas con la ordenanza 1341-2012. Cumplí con la ciudad. Almafuerte municipalidad. Lo hacemos con vos. Segundo bloque en suceso semanal. En el próximo mes de abril se va a cumplir un año ya de la inauguración de la sede del SECOPAL, el Servicio Educativo de la Cooperativa. Y precisamente con el inicio de este año, desde el ciclo electivo 2014, son o es variada la oferta educativa que se presenta desde este nuevo servicio que ha puesto en marcha la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Melissa Lizarraga es la coordinadora educativa del Servicio Educativo de la Cooperativa. Nos amplía sobre la oferta educativa para estos primeros meses de 2014. Actualmente, el Servicio Educativo de la Cooperativa tiene convenio con tres instituciones de amplia trayectoria en lo que es materia de educación. Tenemos la Universidad Atlántida de Argentina, tenemos el Instituto Superior de Educación y Trabajo, el ICET de Villa María, y el CEPI, que es el Centro Educativo Pedagógico Integral de Córdoba. En este 2014 iniciamos en marzo con las diplomaturas de la Universidad Atlántida. Tenemos Comercio Exterior, una diplomatura en Comercio Exterior, otra diplomatura en Marketing, otra diplomatura que sería en Conducción de Mandos Medios y Agente en Propaganda Médica. Estas diplomaturas tienen una duración aproximada de 10 meses, tienen una validez nacional, un reconocimiento oficial, y además la Universidad Atlántida nos ofrece cursos más cortos, de unos dos meses y medio de duración. Estos cursos tienen también una validez nacional y además una amplia salida laboral. En total tenemos unos 17 cursos repartidos en el área de la salud, la educación, tenemos cursos del marketing, comercio, hemos repartido entre esas áreas. Además, bueno, la Universidad Atlántida se maneja con plataforma virtual, es totalmente a distancia, pero por otro lado tenemos el CEPI, que nos ofrece cursos semipresenciales, con cursado de uno o dos sábados por mes. Tenemos unos cursos de 7, 8 meses aproximadamente, que son asistente gerontológico, asistente a nivel inicial y acompañante terapéutico. Estos tres cursos son los que inician en marzo, CEPI normalmente en lo que es el año va incorporando nuevos cursos, así que en abril vamos a tener novedades en lo que es curso de liquidación de sueldo, recursos humanos, marketing, turismo. El CEPI además nos ofrece 10 seminarios docentes, entre ellos tenemos expresión artística y visual para los niños, también tenemos un taller, un seminario sería también que es en lo que sería la evaluación del dibujo infantil y un seminario en lo que es, bueno, más o menos hay varios también, generalmente en lo que es nivel inicial, hay 10 aproximadamente en nivel inicial. Por otro lado tenemos las tecnicaturas del ICET, hay que destacar, digamos que vamos a seguir con el ICET el segundo año, son de 3 años las tecnicaturas, así que los invitamos a los alumnos que venían desde el año pasado a presentar la reinscripción para poder iniciar el cursado en marzo. ¿Esto tiene beneficios interesantes para los asociados de la cooperativa en cuanto a los costos e incluso costos accesibles para estas carreras? Sí, nosotros al firmar convenio con estas instituciones lo que tratamos es precisamente de hacerle un costo especial para todos los socios de la cooperativa, así que van a ser accesibles y distintas formas de pago va a tener. Para quienes quieran mayor información o ya inscribirse en alguna de estas carreras, de estas diplomaturas o cursos, ¿cómo puede hacer? Bueno, pueden dirigirse acá a la sede de Secopal, tenemos en Tucumán 41 al lado del cine, o si no también pueden ser telefónicamente a 471-019-233, o si no nos pueden contactar por Facebook, buscan cooperativa al más fuerte o Secopal al más fuerte, nos escriben ahí el mensaje y nosotros les respondemos en privado para ampliarles la información. En la década del 80, en la segunda mitad de la década del 80 comenzaron a entregarse en nuestra ciudad unos premios, una distinción que primero no eran a deportistas sino a personas que se habían destacado a lo largo del año en alguna actividad muy variada y que fueron los premios comechingones. Este premio fue instituido por COPRA, la entonces Comisión Pro Radio Almafuerte, que daría nacimiento luego a lo que es hoy Radio Municipal Almafuerte. Después de un tiempo de entregarse y comenzar precisamente a abordar temas deportivos, dejaron de entregarse estos premios durante algún tiempo y fue retomado para alegría. Alegría, por cierto, de los deportistas que se sacrifican tanto durante el año y son reconocidos de alguna manera por el periodismo local y también por los otros deportistas. Este jueves se van a entregar los premios correspondientes al año 2013 que se había reprogramado desde el mes de diciembre para esta fecha. Gerardo Jiménez, del área de deportes de la municipalidad, nos amplía al respecto y también este tema a tener en cuenta, como en ediciones anteriores, se va a entregar un premio especial al deportista del año 2013 en Almafuerte. Ya algunos están sacando conclusiones, quién puede ser, sobre cuál va a ser el deportista del año de Almafuerte, pero habrá que esperar, claro, hasta el jueves. Esto va a ser el día jueves, 27, el próximo jueves en el Museo Regional Camiare. La idea de esto era instalar una fecha que sea todos los años, mayormente tendría que ser en diciembre para finalizar el año con la distinción de los premios. Este mes se nos complicó por el hecho de que, bueno, tuvimos abarrotados de eventos en diciembre y se nos complicaba para la organización porque de hecho es una actividad y un evento bastante grande para lo que es la parte organizativa, la parte periodística, que están también trabajando en esto. Así que este año lo llevamos a febrero, pero con la distinción de los premios del año 2013. Son muchos los deportistas que están ternados en distintas disciplinas que se practican en la ciudad. Son 31 disciplinas, de las cuales la mayoría están ternados, digamos, con 3 deportistas. En algunos tenemos 2 porque algunas actividades deportivas no tienen mayormente tantos competidores. Así que, pero mayormente tenemos 3 competidores en cada terna donde se distingue de los 3 a 1 que es el competidor, digamos, el deportista destacado de esa actividad en el año. Además va a haber un premio especial como ocurrió en ediciones anteriores. Va a haber un premio, digamos, deportista destacado del año 2013, que la idea es reconocer al mejor deporte del año. Esto con una modalidad nueva, lo van a elegir los mismos deportistas. Los años anteriores lo distinguían y lo elegían los periodistas y la parte, digamos, la parte del área de deportes. Este año la distinción la van a hacer los mismos deportistas. O sea, el deportista destacado y los que están ternados van a subir al escenario, se van a recibir la distinción y cuando bajan pueden hacerle la elección del deportista destacado del año. Se puede presumir que va a estar discutida esa elección, ¿eh? Va a estar discutida. De hecho, siempre en el año suele haber 4 o 5 deportistas que creo que son los destacados. Y bueno, esta es darle la posibilidad no solo que el deportista está ternado, sino también darle la posibilidad de que ellos puedan elegir cuál es el mejor deportista del año, que va a ser con la distinción y el premio llamado Eduardo Pichi Más Canfran. ¿A qué hora va a comenzar y es la entrada libre y gratuita? Esto comienza a partir de las 21 horas en el Museo Antropológico Regional Camiare, con una posibilidad de, por las condiciones climáticas que tenemos, no se va a suspender, se va a llevar al Salón de Bomberos Voluntarios. Si llegara a las condiciones climáticas no darse, esperemos nos acompañe el tiempo. Esto va a ser a partir de las 21 horas. Es una entrada libre y gratuita, o sea que toda la familia que quiera acompañar a los que están distinguidos, inclusive toda la ciudadanía que se quiera llegar, va a haber un pequeño ágape también para los deportistas y para la gente que se va a llegar. Así que, invitar a toda la ciudadanía, va a haber un pequeño número musical también, fuego artificial, así que invitar y distinguir a estos deportes que creo que con el sacrificio que llevan el año, el esfuerzo, el entrenamiento, creo que es una distinción y un premio para ellos. Productores agropecuarios, acopiadores, comerciantes ligados al rubro agrícola, seguramente deben haber comenzado a preocuparse después de esta seguidilla de lluvias, de estas intensas precipitaciones que se registran todavía en el ámbito, al menos de la provincia de Córdoba y en buena parte del país, pero en lo que es el núcleo sojero de la provincia de Córdoba, las precipitaciones han sido realmente y siguen siendo muy intensas, lo que puede llegar a acarrear algún tipo de inconvenientes a la hora de la cosecha y también afectar en los rindes. Reinaldo fue en salida un agrónomo que trabajó durante muchísimo tiempo en el Interrio Tercero y de hecho lo sigue haciendo, publicando distintos informes que tienen que ver con registro de lluvias y rindes de las cosechas en la zona. Habló con nosotros telefónicamente y donde nos dice de que ha sido indudablemente uno de los febreros más llovedores de los últimos años o de las últimas décadas, pero también la preocupación que existiría entre los productores por este exceso de humedad a la hora de la cosecha y a la hora de los rindes. Bueno, yo no soy un pronosticador, pero sí de acuerdo a los datos que uno va recibiendo, que vamos informándonos, esto es un acumulado que viene y que se va a seguir dando. Cuando posiblemente mañana sigamos con un poco de lluvia, después un parate y volvemos a seguir. Pero lo importante es de lo que ya ha pasado, porque eso es lo que habla para nosotros sobre la región, que lo que va a venir es un poquito difícil porque hasta los pronosticadores arriesgan y por ahí hay unas pifiadas muy grandes por los cambios que se producen. Lo importante, yo pienso que es más que esto, es conocer qué es lo que vamos pasando, porque fíjense ustedes, el acumulado de febrero, hasta ahora, ya quedan muy poquitos, dos días para terminar el mes, hasta ahora son 200 milímetros. Es decir, que ha superado largamente los febreros anteriores. Y si a eso lo sumamos, el enero, que fue aproximadamente de 196 milímetros, nos está dando un ciclo, que es el ciclo de lluvia que tenemos nosotros, que es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ya nos está dando una cifra que si sigue en marzo así, va a superar volgadamente a todos los registros anteriores. Y los promedios de lluvia para estos meses, para enero un poquito más que febrero, pasa a los 100 y para febrero orillando los 100 milímetros. Así que, calculo, ya hemos duplicado en febrero el registro promedio histórico. Reynaldo, más allá de que esto haya precipitado la finalización de las temporadas turísticas en distintos lugares, faltando poco más de un mes para que comiencen a levantarse seguramente las primeras hojas, las hojas tempranas y demás, ¿qué problema le puede traer a este cultivo, concretamente que es el más diseminado en la región, semejante cantidad de humedad y de precipitaciones? Qué interesante, eso me lleva a mi tiempo de actividad en el INTA, donde nosotros los informes anuales que hacíamos, vendiendo ya prácticamente la producción nuestra, decíamos, los veranos, los inviernos, la época de cosecha, como se da en seco prácticamente, nos hace que produzcamos uno de los mejores granos de la República. Y eso es la característica que tenía nuestra región, tanto en el trigo como en la soja, uno de los mejores granos se conseguía en esta zona, justamente porque no había húmedad en la época de recolección. Y eso es el temor que yo tengo ahora, de que si se sigue produciendo esta humedad, podemos tener algún problema, digamos, en la calidad del grano de cosecha. No solamente en el momento de la cosecha, sino en la calidad del grano, que sería triste que sea así, ya que es tan grande el costo de producción, y que vamos perdiendo, digamos, podamos perder la calidad del grano que siempre tuvimos. Y eso, para el gobierno de todos, se está dando no solamente en nuestra región, sino en toda la región sojera del país. Y el problema más serio que están teniendo en las regiones sojeras es que pronostican que va a haber mucha humedad y ahí viene la contrapartida, que a mayor humedad, menor calidad de grano. Y ese es uno de los problemas. Ahora, el problema de este año, por ejemplo, es que se dan precipitaciones muy abundantes, y muchas veces en corto periodo. Y eso nos ocasiona un serio problema de manejo, ya sea en los centros urbanos, en los centros turísticos, etcétera, etcétera. Pero hay contrapartida. Fíjese que el año pasado, este es un dato que se lo voy a conocer a ustedes porque estuve revisando hace muy poco tiempo, y ya lo publiqué, que, por ejemplo, el invierno del 2013, el invierno del 2013, fue el invierno más seco de los últimos 33 años. Y como aparentemente se pronostica de que marzo va a ser muy parecido a febrero, y cada vez que nos acercamos más a la época de cosecha, o cuando ya los cultivos están cerrando su ciclo reproductivo, bueno, seguramente la preocupación irá creciendo. Les prometemos para los próximos días un informe realizado con ingenieros de la cooperativa agropecuaria de nuestra ciudad sobre los antecedentes de las lluvias en épocas precisamente de cultivos y de siembra, pero también hacerles y trasladarles esta misma pregunta, ¿qué puede pasar concretamente con el cultivo de soja y este exceso de humedad? Eso en los próximos días en los programas de nuestro canal. La dirección del IPM 299, Espiridón Estefano Nauce, que informa que el inicio de clases del ciclo lectivo 2014 será el próximo 5 de marzo para todos los cursos y divisiones. Tenemos que aclarar, por supuesto, que hay tratativas todavía entre la CETERA y el gobierno para ver qué ocurre con el inicio de clases. CETERA, a nivel provincial, decretaría un paro por 48 horas, a lo que se sumaría la UEPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Si esto ocurre, el dictado de clases o el ciclo lectivo 2014 no comenzaría el miércoles 5 de marzo, sino el viernes 7. En las próximas horas seguramente habrá una definición al respecto porque todos están esperando, indudablemente, tanto educadores como educandos, qué va a ocurrir y cuándo van a comenzar formalmente las clases en este ciclo 2014. Última pausa. En suceso semanal, y cuando volvamos tenemos más información. La Municipalidad de Almafuerte informa que se encuentra en vigencia el Plan de Eximisión de Pago de Tasa Municipal para jubilados y pensionados. En el caso de los pasivos provinciales, obtienen un descuento del 60% y los nacionales, un 100%. Requisitos para acceder al beneficio, poseer vivienda única y habitar en ella. El ingreso del grupo familiar que reside en la vivienda no debe superar el haber mínimo de jubilación o pensión. Los interesados deben presentar fotocopia del DNI del solicitante y del grupo familiar convivente, constancia de quito-quil de todo el grupo convivente, fotocopia del último recibo de jubilación o pensión cobrada, Cedulón Municipal de la Propiedad, sobre la cual se solicita eximisión. Cedulón de la DGR, Provincia de Córdoba, 2014, la base imponible no superior a 369.287 pesos, o constancia de eximisión. Si no posee eximisión de rentas, debe acompañar el informe del Registro General de la Provincia, en donde conste que no es propietario de otro inmueble en el ámbito de la provincia de Córdoba. Eximisiones especiales. Considerando los casos de familias que no pueden hacer frente al pago de tasas municipales, el municipio habilita la denominada eximisión por carencia para casos especiales. Los interesados deben solicitar los requisitos en el edificio municipal. Las solicitudes de eximisión se receptan en el edificio municipal de 8.30 a 13 horas hasta el día 14 de marzo inclusive. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Atención chicos, el sábado 15 de marzo llega Almafuerte, Rapa Tipi Tapa, La Ratita Presumida. Vení a reírte y pasarla bien con esta hermosa historia plena de canciones y alegría. Rapa Tipi Tapa, La Ratita Presumida. Un espectáculo para niños de 2 a 8 años. El sábado 15 de marzo, 19 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entradas anticipadas en nueva tarjeta Ciudad de Fervil. Socios menores 15 pesos, mayores 20 pesos, no socios menores 20 pesos, mayores 30 pesos. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Salvaforte Limitada. ¡Viva! Porque te vimos nacer y crecer. Porque tu primera bici y tu primera moto salieron de acá. Porque te dimos calor en invierno y refrescamos tu verano. Porque buscaste el regalo para mamá, para papá y también para tu hijo. Por eso confiamos en vos y vos en nosotros. Porque nos conoces. Porque nuestro hogar creció, como el tuyo. Porque nos esforzamos día a día para darte lo mejor de nosotros. Porque somos de acá, de tu lugar, nuestro lugar. Escorza cumple 60 años. 60 años haciendo amigos. En Sandwichería El Buen Gusto tenemos más de 20 variedades de sándwich de elaboración propia y artesanal. Sandwich de pollo, crudo con ananá, crudo y rúcula, tomate y morrones, pollo con tomate, atún, palmitos o preparamos tu pedido de la variedad que desees. Sandwichería El Buen Gusto, reparto en locales comerciales, precios especiales para eventos y fiestas. Sandwichería El Buen Gusto, pebetes, bebidas. Te esperamos en Avenida General Paz 19. FRAG, negocios inmobiliarios. Su operación asegurada en manos de profesionales. Alquileres, ventas, tasaciones, contratos, administración de propiedad. Gustavo Fraile, corredor inmobiliario, martillero judicial, perito tasador. FRAG no solo le ofrece asesoramiento para su mejor inversión inmobiliaria, sino que también lo hace a la hora de construir proyectos, relevamientos, conducciones técnicas, ampliaciones, a cargo de la arquitecta Carolina Amenábar. FRAG reúne a profesionales asegurándole un resultado con el más alto nivel de calidad. Pedro Semolina 19, teléfono 47 3277. FRAG reúne a profesionales. 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 Calidad y buena atención se conjugan. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. A la hora de comprar, piense en un lugar que tiene de todo en frutas y verduras. Frutería y verdularía de todo. Pedro Semolina y Escabuzo. En nuestro local conozca la más amplia línea de máquinas y herramientas para el agro, industria y jardinería. Para viajar tranquilos y protegernos en el trabajo, sumamos elementos reglamentarios de seguridad vial y laboral. Motosierras de 25 a 61 milímetros en marcas líderes, repuestos y servicio oficial. Cortadoras de césped eléctricas y explosión con potencia para cada necesidad. Trasectoria comercial en repuestos para el automotor. Todas las marcas, tren delantero, suspensión, frenos, correas, bulonaría. Atención constructores, presentamos los novedosos modelos de herramientas para agilizar la mano de obra. Vibro apisonador, vibrador para hormigón y cortadoras de hormigón. Carlos Menichet y repuestos, solución para el trabajo en el campo y la ciudad. LUE, un nuevo aire sobrevuela la ciudad. LUE, milenium radio, 99.7 megahertz. Somos la empresa de urgencias médicas de la ciudad. Nuestro objetivo es brindar a la comunidad atención médica que merecen asistencia inmediata o programar. Para lograrlo, nos comprometemos con la capacitación permanente de nuestra gente, su dedicación y compromiso. Contamos con unidades y equipamiento tecnológico que requieren los servicios que brindamos. Suma, servicio de urgencias médicas Almafuerte. Proteja lo que más quiere, con los que más saben. Infórmese, para asociarse, llamando al 470-500. Porque de los momentos felices de su familia, se ocupa usted. De los momentos difíciles de su salud, nos ocupamos nosotros. Suma, servicio de urgencias médicas Almafuerte. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033. Zona rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. YPF Hermes y Walter Guareschi. Distribuidor diésel directo al campo, con garantía de calidad y cantidad. Solicite informes para adherirse a los innumerables beneficios que brinda tarjeta de YPF Serviclub. YPF Hermes y Walter Guareschi. Alem e Islas Malvinas. Iniciamos el último tramo en suceso semanal. La dirección de la escuela base, doctor Pedro Semolina, informa que el acto público para la cobertura de suplencias e internatos para el presente ciclo lectivo del nivel primario se va a llevar a cabo este jueves 27 a partir de las 2 de la tarde. Y se solicita puntualidad a los docentes aspirantes, ya que solamente habrá 15 minutos de tolerancia. También se informa que se va a receptar la inscripción de docentes fuera de padrón con una constancia de haberse recibido para cubrir licencias que se produzcan durante el año y el padrón esté agotado. Vamos a conocer ahora cómo cotizan los granos en el mercado de Rosario, sobre todo en el cierre de la jornada de hoy. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas, grupos electrógenos desde 2 KVA hasta 40 KVA, generadores compresores, motos soldadores, nasteros y diésel, herramientas eléctricas. También para su automotor, todo para tren delantero, amortiguadores, rótulas, extremos, espirales, todo esto y mucho más tiene para ofrecerle Carlos Menichetti Repuestos, que los espera en su local de Pedro Semolina 102. La soja cotiza en Rosario hoy a 310 pesos la tonelada en el mercado a futuro, el maíz 1.200 pesos disponible, girasol 2.310, el sorgo 1.050 y el trigo mantiene su precio como en la jornada de ayer a 1.750 pesos la tonelada en el disponible. ¿Qué compromiso esto de presentarles qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas? Según el pronóstico habla de que mañana no tendríamos lluvias, pero a veces, o en más de una oportunidad, el servicio meteorológico o los pronosticadores se equivocan aparentemente. En este momento el cielo está muy nublado, muy pesado y algunas gotitas caen, muy pocas, y ojalá se mantenga así durante la noche, 13 grados, la temperatura actual ha bajado considerablemente la temperatura para mañana, miércoles, se pronostica un cielo parcialmente nublado con una mínima de 16, una máxima de 25, aparentemente es más halagüeño el tiempo el jueves y el viernes con mínimas de 17, máxima de 28, muy parecido el viernes, 18 de mínima, 30 de máxima y cielo despejado. Bueno, hacemos votos para que así sea. En el final prácticamente la farmacia de turno en nuestra ciudad va a permanecer abierto de turno hasta mañana a las 8, Masaglia de Maggi, en Avenida Buenos Aires 1099. Y desde las 8 de mañana miércoles a las 8 de jueves estará de turno a Farmacia Victoria en Avenida Buenos Aires 305. Y la otra, desde las 8 de jueves hasta las 8 del viernes, Favaro de Bacondío, Pedro C. Molina 300. Cumplimos con todas las farmacias. Ahora sí, final para esta edición, la 1061 de suceso semanal. Nos vamos, como siempre, como todos los martes, con este pequeño recorrido por algunas calles de la ciudad. Hoy, mucha gente apurada, mucho paraguas, mucha lluvia, una cámara traviesa pasada por agua. Con música, nos despedimos con la información hasta el próximo viernes en 30 Minutos de Noticias. Gracias, muy buenas noches. 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 ¡Suscríbete!